Vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo de x-1 al cuadrado por x más 1 y de x-1 por x más 1 al cuadrado. Hemos dicho que el mínimo común múltiplo se cogen los factores comunes y no comunes. ¿Cómo era? ¿Factores comunes y no comunes? ¿Cómo era? Al mayor exponente. Si estás atento y estás concentrado se te queda, si no, no. ¿No estás escribiéndolo? Toma apuntes, por favor. Siempre que yo explique algo, toma apuntes. Siempre. Vamos, cuando haga cualquier cosa un profesor tienes que tomar apuntes. Te están explicando algo que se supone que consideran que es importante para ti. Lo mínimo que puedas hacer es estar atento y haciéndolo. Lo mínimo. Ahora, si no lo escribe, obviamente luego te lo pregunto a los tres minutos y no te acuerdas. Eso es obvio. Que no te vas a acordar. Si no atiende, no lo copia, no... No estás, no aprendes. Toma apuntes, te ayuda también. Estás concentrado en lo que el profesor está explicando. Estás concentrado en lo que estás explicando, lo estás pasando por tu cerebro y además lo estás escribiendo. Con lo cual se te queda mejor. Entonces, ¿qué factores comunes hay aquí? No, x más 1 por x menos 1 no es un factor común. x más 1 es un factor común. Entonces, ¿lo pongo en el mínimo común múltiplo o no? Está cero, ¿eh? Nulo. Está... Para pegarte. Como no sabes, vamos a hacer el mínimo común múltiplo de dos números. A ver. Mínimo común múltiplo de 2 al cuadrado por 3 y de 2 por 3 al cuadrado. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? De eso. No. Factores comunes y no comunes al mayor exponente. Mayor. Tú me has dicho el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo es el 2 que es común al mayor exponente que es 2. Y el 3 que es común al mayor exponente que es 2. 2 al cuadrado por 3 por 5 y 2 por 7. A ver. A ver, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de esos dos números? 2 al cuadrado por 3 por 5 y 2 por 7. Menos más. Ya te ha encendido, ¿no? Sí. Cuando te ha entrado ganas. Y vamos a repasar también. Entonces, en esto, dime ahora cuál es el mínimo común múltiplo. 2 al cuadrado. Es el mínimo común múltiplo. Sí, pero no me lo estás diciendo entero. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. 4 al cuadrado. No, x al cuadrado no es un factor. X no es un factor ahí. Yo creo que tú no entiendes todavía lo que es un factor. un factor es un número que multiplica a otro esto es un factor igual que esto es un factor esto es un número x no está separado del menos 1 y x más 1 es otro factor x menos 1 es un factor y x más 1 es otro factor no están separados para nada pero para nada ese no es el mínimo común múltiplo ¿cómo? comunes x menos 1 es común mayor exponente 2 x más 1 es común mayor exponente 2 ¿cuál es el problema? igual que con los números no había caído estos son zurullos y triangulitos yo es que no veo x menos 1 y x más 1 yo veo zurullos y triangulitos entonces yo veo a ver, zurullos es común pues si lo pongo y el mayor exponente que tiene es un 2 triangulitos común si, lo pongo y el mayor exponente es un 2 zurullos, triangulitos no se separan ni x ni 1 no lo has escrito o no a ver, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de esas dos expresiones? x menos 1 al cuadrado x menos 1 al cuadrado bien por x más 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado bien y vamos a hacer también el máximo común divisor aunque no nos hace falta todas las expresiones pero da igual la expresión del máximo común divisor es comunes no, eso es el mínimo común múltiplo comunes al menor exponente te das cuenta de que te olvidan las cosas y no las haces, ¿no? porque no las ha aprendido bien ¿sabes montar en bici? pues eso no se te va a olvidar nunca porque las ha aprendido bien pero esto parece que no interesa mucho o no se aprende bien o no se enseña bien o no se le da la importancia que merece comunes al menor exponente entonces, ¿cuál sería el máximo común divisor de esto? no, al revés dime cuáles son los factores comunes al menor exponente x menos 1 x más 1 no, x menos 2 no es común y x menos 3 tampoco comunes es que aparecen en los dos el máximo común divisor sería este ya está, lo he hecho yo y lo he dicho yo